Te vengo a suplicar a través de mi plegaria Te suplico como tu siervo fiel Te lo pido con el alma que ya paren las guerras Y no haya tanta violencia Enséñanos a encontrar la paz, amor y paciencia Mi Señor Padre Eterno, une las naciones Que están separadas con odio y rencores Mi Señor Padre Eterno, une las naciones Que no haya envidias en nuestros corazones Que ya paren las guerras Y no haya tanta violencia Enséñanos a encontrar la paz, amor y paciencia Mi Señor Padre Eterno, une las naciones Que no haya envidias en nuestros corazones Mi Señor Padre Eterno Mi Señor Padre Eterno